Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Diputado Moró, espere un momento, por favor, diputado Moró. Bueno, yo como quiero ser respetuosa del reglamento, señor presidente, que acá se ha vulnerado, voy a hacer una moción de orden. Y la voy a sustanciar rápidamente. Yo lamento muchísimo que quienes expresan hoy, defendiendo la República, no hayan advertido las irregularidades que se cometían en el Consejo de la Magistratura en el mientras tanto. Por lo tanto, señor presidente, mi moción de orden está vinculada a la necesidad imperiosa de que la cuestión de privilegio planteada correctamente por la diputada Silley sea puesta en consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales, algo que no ocurre en el Parlamento. Fíjese usted, presidente, que, por ejemplo, hemos tenido durante el pasado, durante los últimos cuatro años concretamente, algunas cuestiones muy interesantes como pedidos de juicio políticos hechos por algunos diputados preopinantes. Recuerdo, sin ir más lejos, el juicio político que le solicitara, más o menos para la misma fecha de los traslados, el bloque de un diputado preopinante al ministro de Justicia, en donde claramente en el acápice dos del pedido de juicio político se habla de concursos que están mal hechos. Así que, presidente, mi moción está vinculada al tratamiento efectivo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la moción correctamente realizada por la primera diputada que preopinó respecto a este tema. Gracias. Gracias, diputada Camaño. Se va a poner en votación la moción de orden realizada por la diputada Graciela Camaño.